Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys, bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar un delicioso daiquí. Vamos a necesitar ron, jarabe endulzante, dos limones y hielos. Vamos a agregar a nuestra licuadora hielos, el jugo de dos limones, tres cuartos de onza de jarabe para endulzar, una onza de ron blanco, puedes agregar de una a dos onzas de ron blanco, dependiendo como te guste. Y vamos a mezclar. Servimos en una copa y decoramos con una rodaja de limón. Y listo, ya podemos disfrutar de una deliciosa copa de daiquí. Esto es todo por el día de hoy, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys, nos vemos en el próximo video.